Yo soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Me voy prendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia, que hay tantos delitos que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia, pinche puerco joto atente a las consecuencias Si nos topa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalle No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga a su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me raco, lo bueno porque... Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya que fue afuera Soy mexicano, esa es mi bandera